desde brasil y dalma leiva domínguez médico cubana y miembro de la junta directiva de gremio médico cubano libre los cubanos durante 62 años han participado en los actos del primero de mayo repitiendo consignas que sólo han llevado el pueblo a la miseria este nuevo primero de mayo de 2022 puede ser un año diferente un año donde ustedes pueden ser los protagonistas de la historia un año donde las consignas a repetir sean patria y vida sean justicia y sean libertad a los miembros de la salud pública les solicito salir con sus batas blancas para reclamar condiciones de trabajo mejores salarios y además recursos para atender a sus pacientes es mi mayor deseo y un abrazo desde la distancia buenos días a todos mi nombre es lisset aguilera soy médico cofundadora del gremio médico cubano libre estoy aquí hoy para hablarles sobre el primero de mayo en cubo primero de mayo en el que siempre ha participado en el sector de la salud precisamente utilizado por el gobierno de cuba para maquillar su imagen para dar un aspecto de buen gobierno de buen país de recursos médicos importantes de una medicina de avanzada sabemos que no que no es así que tu trabajador de la salud careces no sólo de un buen salario y condiciones de vida sino insumos y condiciones para darle buena atención a tus pacientes entonces este primero de mayo hazlo diferente si decides desfilar no lo hagas por un gobierno desfila por ti desfila por tu familia por tus hijos por tu paciente exige derechos exige insumos exige condiciones de trabajo exige condiciones de vida exige un cambio un cambio para bien un cambio para que tú puedas ejercer medicina siguiendo el juramento hipocrático que hiciste teniendo condiciones para dar lo mejor no sólo desde tu corazón sino desde las verdaderas condiciones que necesitan las personas que están enfermas que son muchas recuerda todo lo que pasaste durante el cobi recuerda todo lo que pasas todos los días para llegar a tu trabajo cuando llegas a tu casa entonces este primero de mayo que sea el primero de mayo de la libertad el primero de mayo de los derechos desfila por ti no Biden el doctor Emilio desde la plataforma gremio médico cubano libre para convocarnos invitarnos solicitarlos unos a los otros como miembros de la comunidad médica cubana que desde hoy 21 de abril y sobre todo en torno al Al próximo primero de mayo, donde se hace un llamado a la presencia en los espacios públicos de la isla de Cuba, de todo el sector profesional y trabajadores, que nosotros justamente nos incorporemos al pedido de la sociedad civil cubana, al pedido de libertad, al pedido de una vida digna, al pedido exactamente desde nuestra área, a una salud pública digna, respetuosa, donde se respeten los derechos de los médicos y las demandas de nuestros pacientes que merecen una atención médica mucho mejor de la que ahora se le puede ofrecer desde un sistema y un estado fallido que no es capaz de garantizar lo más mínimo a su población civil. Por lo tanto, vamos a aceptar el reto de tomar los espacios públicos, vamos a estar presentes, pero a reclamar por los derechos del pueblo de Cuba, de nuestros pacientes y de nuestra propia comunidad médica, a reclamar los derechos de la gente, a estar al lado de la gente, a estar al lado de las personas y de frente al poder. Ese es el sitio que llevamos los médicos dentro de la sociedad civil. Una y otra vez volvemos a convocar a que nos pongamos al lado de los cubanos, de las personas del cubano de a pie, no del poder. Que nuestros reclamos sean en función de la gente, no de la estructura de poder del Partido Comunista de Cuba, en lo absoluto. El sitio de los médicos cubanos es al lado de su gente. Muchas gracias, un abrazo a todos. Patria y vida, patria y vida. Soy el doctor Lucio Enríquez Nodarse, uno de los fundadores y parte de la dirección del Gremio Médico Cubano Libre. Quiero con este vídeo hacer una reflexión y un llamado a nuestros colegas médicos que se encuentran dentro de la isla. Recordarles la importancia que tiene el papel de los médicos dentro de la sociedad civil. Recordarles que el día primero de mayo es un día reivindicativo de los trabajadores de todo el mundo, día donde se exigen y se consolidan derechos. Si el gobierno cubano quiere que marchen, pues creo que es el momento de marchar. Pero esta vez la marcha que sea verdadera, que exijan y apoyen sus propios intereses y no los de un partido, no los de una dictadura. Por eso les pido que este primero de mayo griten todos patria y vida y pidan por un cambio de sistema que es la raíz del problema de todos los trabajadores en Cuba. Los abrazo, viva Cuba Libre de Comunismo. Soy el doctor Roberto Organero, cofundador del Gremio Médico Cubano Libre. Compatriotas, las dictaduras caen por su prepotencia. La cúpula castrista cree que todos los que marcharán el primero de mayo les temen o son sus cómplices. Pero nosotros tenemos la oportunidad de recuperar la dignidad. Recuerden que en Europa del Este, una de las dictaduras más crueles cayó precisamente por esa vanidad de los gobernadores en que convocaron al pueblo para mostrar su apoyo, como están haciendo en este momento el dictador Díaz Canel y Raúl Castro en Cuba. Y solo bastó con que unos pocos valientes lo abucharan en público para que se uniera ese sentimiento de libertad, ese sentimiento de opresión y de necesidad de liberarse. Y todos empezaron a gritar en voz unísona que querían libertad. A partir de ese momento, Rumanía no solo recuperó su libertad, sino también su dignidad. El pueblo cubano es percibido por el mundo como un pueblo de cobardes. ¿Lo vamos a permitir? Vamos a demostrar que todavía corre por nuestras venas sangre de mambices y que la libertad no se negocia. Patria y vida. Liberemos a Cuba. Abajo la dictadura. Les habla el doctor Miguel García, integrante del Gremio Médico Cubano Libre. Vengo a convocarlos este primero de mayo a participar en la manifestación, pero esta vez del lado del pueblo, no del lado del gobierno, exigiendo nuestros derechos como médicos, la atención adecuada al paciente con los insumos y recursos requeridos para una adecuada atención médica. Nuestros derechos como médicos, que no sean violados. No violar los protocolos médicos. Una vez más, estar del lado del paciente, no del Partido Comunista de Cuba. Patria y vida. Soy el doctor Daniel Guevara, miembro del Gremio Médico Cubano Libre. Para este primero de mayo, hago un llamado a todo el pueblo de Cuba, pero en especial a los profesionales de la salud, a los colegas médicos, a salir a las calles, pero no a apoyar la dictadura, sino a pedir mejorías en el entorno de trabajo, mejorías en el salario, no más dictadura, no más represión, libertad y cambio para el pueblo de Cuba. Patria y vida. Soy el doctor Miguel Ángel Ruano, miembro del Gremio Médico Cubano Libre, y hoy quiero dirigirme a los trabajadores de salud, a los sanitarios dentro de Cuba. Quiero que sí, que marchen el primero de mayo, pero que marchen a favor del pueblo, y no a favor de la dictadura. Más de 60 años sin reivindicación de derechos, el día primero de mayo es un día de reivindicación de derechos de los trabajadores, y por tanto, hay que exigirle a la dictadura, a través de patria y vida, que se cumplan todas las exigencias que el pueblo necesita para tener una mejor calidad de vida, a nivel de los sanitarios, a nivel de sus derechos, los derechos de sus familiares, y los derechos de sus pacientes. Patria y vida, el primero de mayo, sí, a marchar, pero a marchar a favor del pueblo. Libertad. Qué lindo sería si este primero de mayo, marcharas por lo que realmente importa, por la salud de tus pacientes, por los recursos que necesitas para atenderlo, y para defender ese juramento ético que hiciste cuando decidiste formarte como médico. Este primero de mayo podría marcar la diferencia si de una vez decides quitarte el miedo inculcado por los años y reclamas en voz muy alta y con firmeza esos derechos que no reclamas y que podrían significar la diferencia entre salvar una vida o verla partir. En mi opinión, tu cartel debería ser el más grande, tu bata la más limpia y tu mensaje el que realmente el pueblo espera que envíes. medicamentos en las farmacias, recursos en los hospitales y ambulancias para trasladar a los enfermos. Para ti, mejores salarios, mejor alimentación, mejores condiciones laborales y sobre todo respeto. Mucho respeto. Respeto para tus pacientes, respeto para ti y respeto para todas esas vidas que hoy se pierden debido a la escasez dentro de las instituciones de salud. Este primero de mayo marcha por ti, marcha por ellos y marcha por mí que no podré hacerlo. Recuerda colega, tú puedes hacer el cambio y tus derechos son muy importantes porque tus derechos salvan vidas. Este primero de mayo, en mi opinión, no hay muchas razones para celebrar, pero sí considero que existen miles de razones para salir a marchar y miles de cosas que podrías reclamar. Mi mensaje para ti siempre va a ser el mismo. Patria, vida y libertad. Mi nombre es Joel Molina Rodríguez, soy perteneciente al Gremio Médico Cubano Libre y hoy les vengo a hablar sobre el primero de mayo, una fecha histórica que se celebra el Día de los Trabajadores, conmemorando que en Chicago en 1886 salieron a reivindicar sus derechos a una jornada laboral digna de ocho horas y a tener un apoyo diferente al proletariado. en Cuba hace 62 años están haciendo lo contrario, se sale a marchar a apoyar una dictadura que los oprime y que los hace vivir con un salario indigno. Por eso este año solicitamos al personal de salud salir a pedir que sus derechos se cumplan, a pedir un salario digno, a pedir tener condiciones para atender a sus pacientes, a pedir libertad, a gritar patria y vida. Mi nombre es Miguel Soneiro y soy un médico bravo a la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. A través de este medio estoy exhortando a mis colegas a que sean unas mejores condiciones de trabajo, que no se nos trate como delincuentes, que no se tenga que pedir un permiso de salida como si fuera un delincuente para poder abandonar el país, ya sea de visita o ya sea permanentemente, que se permita criticar el hecho de criticar las cosas que se están haciendo mal no significa que se transforme automáticamente una persona en un enemigo, significa que se está trabajando para mejorar, se está trabajando para buscar soluciones. Hay que buscar soluciones a los problemas que existen, no se puede aparecer con un dedo. Soy el doctor Armando Hernández Rosales, médico cubano, especialista en neurología infantil. Este llamado es para que todos los cubanos el primero de mayo salgamos a las calles y gritemos las consignas patria y vida. No es una apología a delinquir ni a realizar actividad que pueda llevar derrame de sangre de ninguno de los cubanos, porque todos dentro de la isla estamos o se están pasando lo mismo. Nosotros desde afuera estamos apoyando, estamos tratando de llevar esta solidaridad que en algún momento los que estábamos en la isla necesitábamos y no tenían. Ahora ustedes la tienen. Tenemos un apoyo, tenemos la posibilidad de que el mundo vea a través de las redes lo que está pasando. No es como antes. Ahora podemos luchar, ahora podemos estar presentes. Patria y vida, patria y vida, patria y vida. todas las veces que sea necesario caminando por ese gusto de Martín, como hicimos tantas veces gritando consignas que realmente eran impuestas. Patria y vida, viva el primero de mayo, vivan los trabajadores, viva Cuba Libre. Soy el doctor Mario Lázaro Guedes Consuegra, miembro del Gremio Médico Cubano Libre. Les hago un llamado a todos los trabajadores de la salud en Cuba a desfilar el primero de mayo exigiendo su derecho como trabajadores, pidiendo libertad para nuestro país, no apoyando una dictadura. La marcha del primero de mayo ese día se conmemora el día de los trabajadores, no se conmemora el día de ningún partido político. Salir todo, exigir mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones para poder atender a los pacientes, exigir la libertad de nuestro país y la independencia que es lo que necesitamos. Patria y vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!